Ojo, porque tenemos unas buenísimas noticias para el iPhone 15, y por lo tanto, horribles. Parece que por fin Apple va a dar el ultra salto y lo va a hacer este mismo año. Y prepárate porque tú puedes hacer ese salto antes todavía, porque si te suscribes ya mismo te vamos a regalar un iPhone. Y vamos a ver todo esto a continuación. ¡Comenzamos! Hola, tecnautas. Prepárate, agárrate al sillón, porque con lo que se venía viendo nosotros ya creíamos que en este iPhone nuevo ya sabíamos todo. Pero resulta que no sabíamos nada. Cada día nos tienen una nueva sorpresa preparada, pero lo último que sabemos, y algunas cosas más que te vamos a explicar en este vídeo, es la fecha de presentación. Y apúntala en el calendario, porque el próximo 12 o 13 de septiembre tendremos nuevos iPhones. Es el 13, yo creo que va a ser el 13. Y nosotros vamos a cubrir ese evento, y también vamos a regalarte un iPhone unos días antes. Porque en este mismo momento estamos regalando el iPhone 14 Pro Max o el que quieras de ahí para abajo. Si quieres que te lo regalemos, suscríbete en el botoncito rojo de aquí debajo y activa la campanita para recibir las notificaciones. Porque en los vídeos que hemos colgado y que seguiremos colgando, vamos a poner códigos como este que te dan muchas más posibilidades. Y ojo, porque cuando termine el sorteo, comienza otro inmediatamente, esa vez sí, con el iPhone 15 Pro Max, Pro Ultra, Pro Mamá. Veremos el tema de los precios, porque eso puede ser determinante. Lo vamos a regalar. Bueno, aparte de eso, ya hemos dicho que 12 o 13 de septiembre en la fecha de presentación, pero es que el 15 de septiembre empezarán las tres reservas de estos iPhone 15. Y el lanzamiento finalmente sería el 22, pero cuidado, porque todo parece tan simple y no lo es. Primero y principal, porque parece que la variante más heavy del iPhone 15, que no sería el Pro Max, atento al dato, podría llegar a retrasarse. Incluso están hablando de entre 2, 3 o hasta 4 semanas de retraso con respecto al resto de modelos. O que incluso podría haber escases. Que haya escases de todo, Ana, pero no de iPhones. Y es que en las últimas semanas ha habido un giro de guión de 180 grados. Primero teníamos rumores que si el iPhone 15 Ultra. Después dijeron que no, que el Ultra no habría Ultra este año. Y ahora volvemos otra vez, casi bajo la fecha de presentación, y volvemos a tener iPhone 15 Ultra. Cuidado, porque cuando hablamos de Ultra estamos hablando de algo muy, muy cercano. No porque sea de la familia, sino porque va a tener un zoom súper potente, pareciéndose eso sí, a muchos dispositivos de altísima gama que ya lo traían y a Apple le faltaba. Y en este caso no se va a quedar atrás y traería más o menos un zoom aproximadamente de entre 6 y 8 aumentos. Que después mediante inteligencia artificial, fotografía digital y demás, podría alcanzar, no sé, los 50, los 100. Bueno, ya veremos. Evidentemente sí, Martín, sobre todo el S23 Ultra, pero es que además va a ser el único de la gama que va a traer ese tipo de cámara o el zoom. Porque el Pro a secas se quedará sin ese zoom. Y así tendríamos cuatro modelos de iPhone 15, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Ultra. Mira vos, o capaz que tenemos cinco, ¿no? Pro Max y Pro Ultra. No, no creo. Ya me está mareando, ya me está mareando. Y si es Ultra, cambiaría el material con el que está hecho para tener titanio, que es mucho más ligero que el que conocíamos habitualmente. Y evidentemente el titanio también da una sensación mucho más premium, así que va a ser un teléfono premium y premium en todo. Ya veis por dónde quiero ir, ¿no? Y si querés enchufarlo ahí por debajo, te vas a dar cuenta que tus cables actuales no sirven más. Y eso es una muy buena noticia. A la larga, eso sí, porque si tenía todo el ecosistema de enchufe que te vendió Apple, te cagaron. Bueno, ahora lo tenés que cambiar porque la Unión Europea ya sabemos que obliga a Apple y a todas las marcas a unificar el conector. Y se pasan a su estilo, dando su punto diferenciador en este caso. Concretamente al USB-C. Pero como bien ha dicho, se pasan con su propio estilo y es que los cables de cada uno de los teléfonos van a coincidir con el color del teléfono. Por ejemplo, compras un iPhone 15 azul, pues el cable será azul. Tal como pasa con los MacBooks, ¿no? Que ya hemos visto. Te compras un iPhone 15, yo que sé, rojo y el cable será de color rojo. Y ahora es cuando Ana se pregunta, la que investigó acá, ¿esto va a venir adentro de la caja? No, no solo esa, adentro de la caja, sino esto va a ser una estrategia de Apple para hacer todavía más caja, o sea, más money money. Y es que según un estudio, Apple ha ganado la friolera de 6.500 millones de euros por no incluir el cargador en la caja. A lo que me lleva, ¿incluirá Apple estos cables de colores en la caja o vendrán aparte? No, para, para Ana, no te zarpes. Y además si es la primera vez que vienen los iPhones, seguro que te está yendo un poquito. Bueno, bueno. Sos peor que Tim Cook vos. No, porque es que además se especula que ofrecerían dos tipos de cable. Los lisos, los normales, los que venían ofreciendo hasta ahora. Y los trenzados, que serían más premium y son mucho más resistentes. Igual como los que podemos ver en los MacBooks. Son muy bonitos esos cables. You know my friend, ¿no? Lo que va a pasar aquí. Y no solamente es por la estética, sino que también el plan de Apple para conquistar el mundo mediante unos cables pedorros es conseguir que esos cables, si son homologados por ellos, si ellos reciben dinero por la venta de ese cable, tengan más funcionalidades, que vayan más rápido, que carguen más rápido, que den todo tipo de funcionalidades que, claro, lo van a reconocer con un chip interno. Por más que la Unión Europea no quiera. Lo vieron venir y dijeron, eh, no hagas eso, no hagas eso porque te multamos. Pero a ellos, el dinero es el dinero. Hombre, si han ganado 6.500 millones de euros por no incluir el cargador en la caja, te imaginas. Ya te pago la multa de 3 millones. Y además, bueno, estos cables que estamos hablando, ya lo ha dicho Martín, tendrían más velocidad de carga, pero también mucha más velocidad de transferencia, o sea, para transferir tus archivos a cualquier lado. Y llegaríamos a los 35 vatios. Chúpate esa competencia. Evidentemente no llega hasta los 200 vatios de carga que tienen otras compañías en Android, pero también se ha de tener un poco de cuidado con esas velocidades de carga. A ver, no vaya a ser que se cargue en la batería, nunca mejor dicho. Y no solamente tenemos esta información, sino que además te podemos decir hasta los colores. Y cuidado, porque no es un dato menor, porque saber el color del cable que se está viendo, significa que vamos a saber el color de los terminales que van a ir llegando. Tenemos el negro, el blanco, que es conocido dentro de Apple como Starlight. También vamos a tener un rosa dorado por ahí. También el azul, el amarillo, un naranja o coral y uno de color verde. Estaría descartado el color lila o púrpura de los iPhone 14, pero la pregunta también queda acá colgando. ¿Esto será solamente para los iPhone básicos o también vendrán para el Pro y el Ultra? Por lo menos los cables Premium no te vienen. Apostamos, yo he puesto el lapicito que viene con el cable incluido. Te vendrá con el cable pedorro y el Premium aparte. No me jodas, Ani, me estás destruyendo la vida. Ya te digo yo. Bueno, y a todo eso también en unos meses, como viene siendo habitual en Apple, no solo tendremos los colores que hemos dicho, sino que sacarán el Product Red, o sea, un iPhone 15 en color rojo con su respectivo cable en color rojo. ¿Y te pensabas que eran todas las novedades que había? No. No, porque volvemos a hablar del Ultra. No solamente va a traer ese Zoom, sino que tiene que traer algunas cositas más, como ya lo vimos en el reloj. Y eso nos hace ver que habría, no solamente en el Ultra, eso es lo que no me cierra. Yo creo que no va a estar solamente para el Ultra este botón. Bueno, yo he leído que en los Pro y en los Pro se refiere al Pro y al Ultra, pero bueno. Bueno, ya vieron que en el reloj Ultra viene con un botón exclusivo bien grandote. Bueno, parece ser que va a ser la misma estrategia en este caso para el teléfono, teniendo un botón para múltiples funciones que podamos asignar. Apple lo conoce como el botón de acción y además está confirmado por la beta de iOS, que va a estar en estos teléfonos, que vendría a hacer las funciones de, por ejemplo, encender la linterna, activar Siri, abrir la cámara o abrir distintos perfiles de accesibilidad y demás. Va a ser un botón de pedo, así como en el Tesla. Lo tengo que patentar. Patenta, patenta. Y ahora venimos con las horrendas noticias que, como te podrás imaginar, van a ser el precio. Para que le doy al botón de pedo. Ya te digo. Claro, las horrendas noticias. Si vienen con más funciones un iPhone, también viene con más precio. Y no, por lo general no es poquito más precio. Cada vez es más y más. Y nos vamos acercando al precio de los 2.000 dólares, 2.000 euros, que eso ya sería una guarangada. Y es que los precios de todos los dispositivos, en principio se especula que van a subir, pero imaginaros lo que subiría si Apple finalmente presenta este iPhone 15 Ultra. O sea, va a subir mucho más. Se dice que este Ultra va a subir más de 200 dólares el precio del iPhone 14 Pro Max con respecto al año pasado. Comencemos por lo bajito. iPhone 15. 1.010 euros. Ya rompemos totalmente la línea de los 1.000 euros para comprarte un iPhone de los últimos. Yo creo que va a estar más caro incluso que esto. Estos precios son especulativos. Pues estoy advirtiendo que luego nos llevamos una sorpresa y a mí me parece que va a ser una sorpresa desagradable. 21.000 pesos mexicanos para mis cuates. iPhone 15 Plus unos 1.159 euros, unos 24.000 pesos mexicanos. iPhone 15 Pro 1.319 o 26.000 pesos. Y iPhone 15 Ultra, lo que he dicho. A partir de los 1.700 euros, los 31.000 pesos mexicanos. Y ahí cógete. O 27 millones de pesos argentinos, según va la devaluación. Algo así, ¿no? Esperamos sorpresas para este nuevo iPhone, incluso más allá de las que te comentamos en este vídeo. A mí me interesa ver realmente qué tanto puede sorprendernos esa super mega cámara del Ultra, si es que finalmente llega, pero todo parece indicar que vamos a tener un nuevo iPhone, así que gastaremos más dinero. Todos juntos. Todavía. Qué alegría, ¿no? Agarrate, Ana, agarrate. Agarrá también. Y hemos dicho solo el precio de los teléfonos. Yo te digo que los cables van aparte. 30 euros o una cosa así. Vos pensá que tenemos que comprar un iPhone para tenerlo acá y después otro iPhone para regalar. O sea que nos vamos a gastar casi 4.000 dólares, 4.000 euros por la movida. Y con un solo teléfono para probar. Dame un cable trenzado que me quiero colgar, Ana. Con estilo. Dejando aparte el tema del precio, es una buena noticia que saquen el teléfono con la cámara zoom, que además el zoom en los teléfonos es... A mí me encanta. Sacamos tremendas fotos, ¿eh? Yo con el mío... Ni hablar. Bueno, podéis dejar en los comentarios todas las quejas que queráis con respecto al precio. Si os gustan estos teléfonos, las novedades, ¿qué opináis del tema del cable? Y también nosotros os dejamos las fuentes en la descripción. ¿Y cuál quieres que te regalemos? El baratito, dice Ana, ¿no? El más baratito, chiquitito. Eso del Ultra, chicos, nos lo pensaremos porque... No, Ana, lo vamos a regalar. No, 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 no. No, Ana, lo regalamos. Te digo yo que lo regalamos. Lo saco, lo pongo en mi dinero si es necesario. Ahí hay una persona que quiere tener un botoncito de pedo. Nada más, señores. Nosotros nos vemos... En el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.